... Profesor, pues agradeciéndole mucho por su atención y por su tiempo pues nos ha aclarado muchas dudas y nos ha despertado más acerca sobre esta problemática que está en... pues sigue constante y en aumento, ¿no? Yo a ustedes, no, yo antes les agradezco y me permiten que los felicite, la verdad, porque han tomado un área que es hermosa y yo creo que es la área más linda y la más fácil la verdad, anteriormente no encontrándome, dije, no, es que en matemática hay coco para mí yo le digo, no, uno me lo inculco cada día, día a día en las clases de que la matemática es sencilla pero mira que depende todo del profesor, ¿no? la verdad ustedes tengan la idea de que todo depende del profesor la estrategia que uno maneje y el método